La noche se llenó de luz al ser la vista La noche se llenó de luz al ser la vista La noche se llenó de luz al ser la vista La noche se llenó de luz al ser la vista La noche se llenó de luz al ser la vista La noche se llenó de luz al ser la vista La noche se llenó de luz al ser la vista La noche se llenó de luz al ser la vista